Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegro en la existencia con solo en ellas pensar Entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Quiero enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 los quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero darles tanto amor, tanta atención